¡Fran! ¡Fran! ¡Me porté un barman! ¡Un barman! ¡Ay, cómo así, oráculo! El de las películas, el que es un... Un barman, no, Batman ¡Ah! Y esto es para borrachines, oráculo Si le dijeron que no sabía hacer nada, si no sabía ni cocinar Yo no, pero él sí Bueno, tomando con la trece, ¿qué vamos a preparar, güey? Pues unos huevos con arroz bono Él es especialista en todo el tema de licor y de trago ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Listo, vamos a tomar un tequila Sunrise Como aquí él lo puede tomar con alcohol Entonces vamos a hacerlo sin alcohol y uno Con alcohol ¿Ese es el de licor? No, esto es hielo ¿Vas a poner hielo en el vaso? ¿Lo con la mano o como yo? No, yo quiero hacerlo Con las pinzas, entonces se rasca las bolas y recóndalo ahí Yo soy más glamuroso, yo soy más cacheso Ah, bueno, también Ahorita se depiló la nariz con eso Como este es para borrachines, lo voy a poner con la mano Que me acaba de rascar el culo Es que tiene alcohol para ti, vamos a añadirle Una once y media de tequila Ahí, ¿sí? ¿Quién hijo de p*** es el bandera? Listo Media onza de granadina a ambos ¿Del caché? Tome a cuenta de ella Tres onzas de jugo de naranja y a este cuatro onzas Bien Y acá, digo una Vale, ya le cogí el tiro ¿Y a este dos onzas? Tres, papi, tres Cuatro, este cuatro Cuatro ¿Podemos agregar un poquito más de hielo que se está derriendo? Pues métale la mano ahí ¡Uy, Francisco! Ojalá nunca tenga un barbe Sí, imagínense lo ¿Qué le vendo? Vamos a poner la decoración o el garnish Ok Ok Creo que es lo más bonito que usted ha hecho en su vida Sí, bueno Eso, muy bien ¡Muy bien! Vale parte la decoración, ¿no? Vale parte la decoración Sin licor Vamos a ver, delicioso Ve, pregunta ¿Se lo revuelvo o muy gato? No, no, no No, es normal Es normal revuelvo para que se mezclen los ingredientes Voy a botarle un tip a las personas que no toman como yo Lo baten Exquisite Ahora va el licor ¿Fuerte se siente el tequila? Está fuerte, idiota No sabe quién soy yo No sabe quién soy yo No, está súper rico Sí, si quiere le prestar un poquito más de tequila Aquí tenemos un amigo del vecino París Dice eso, nunca lo había probado por allá Chama, ya, ni quiera el naranja Andrés, súper rico Bueno, de verdad, me gustó mucho Andrés, gracias, de verdad Ahora, el siguiente video que van a ver con Andrés y con nosotros Va a ser en mi tierra Lo vamos a invitar A que pruebe nuestro trago típico Nuestro licor Imagínate un coctelcito con el aguardiente llanero ¡Uff!